¡No! ¡No! ¡Oh, Bill va a matarme! ¡Ah! Hola, Georgie. ¡Qué lindo bote! ¿Te lo devuelvo? Sí, por favor. Pareces un niño bueno. Debes tener muchos amigos. Tres, pero mi hermano es mi mejor amigo. ¿Dónde está? Enfermo, en casa. Apuesto que lo puedo animar. Le voy a dar un globo. ¿Tú quieres un globo, Georgie? No debo aceptar regalos de desconocidos. Oh, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Pennywise, te presento a Georgie. Georgie, soy Pennywise. Ya no somos desconocidos. Oh, sí. ¿Qué haces en la cloaca? Una tormenta me arrastró hasta aquí. Voló el circo por los aires. ¿Hueles el circo, Georgie? Hay maní, dulce de algodón, hot dogs y... ¿Palomitas? ¡Palomitas! ¿Son tus favoritas? Ajá. ¡Las mías! ¿Por qué hacen pop? ¡Pop, pop, pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop! 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 Tengo que volver a casa. Te irás sin tu bote. No quieres perderlo, Georgie. Él te asesinaría. Ten... 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 Lo... Tenlo, Georgie. ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Entre de nuevo! ¡Suscríbete al canal!